De la cocina de Ile te invitamos a disfrutar de una receta fácil, nutritiva y deliciosa, con la mejor selección de alimentos sanos y naturales. Bienvenidos. El día de hoy para los amantes del café y nuestros fieles clientes vamos a preparar un frozen de café. Esta receta contiene los siguientes ingredientes. 30 gramos o 2 cucharadas de café alto Cayetano Ile, un toque de canela en polo, 150 gramos de panela granulada Ile, 250 gramos o un vaso de leche, 150 gramos o medio vaso de crema de leche, un tazón de hielo, dos bolitas de helado de vainilla o rompazas, y adicional y opcional dos onzas de whisky. En el vaso de una licuadora vamos a ubicar el hielo, luego agregamos la leche, la crema de leche, el café, alto Cayetano, la porción de helado, panela Ile y vamos a licuar. Luego de haberla licuado, agregamos las dos onzas de whisky y llevamos nuevamente a licuar. Una vez servida esta receta, acompañamos con un toque de canela en polvo Ile. Para decorar esta receta podemos utilizar canela en rama Ile o anís de estrellado. Recuerda que todas nuestras recetas las puedes encontrar en www.ile.com.es. Visítanos en Facebook y síguenos en Twitter. Gracias. 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 Gracias.